Y ya lo veo ahí Gustavo, parado. Si se acerca la puerta, se abre por el sensor. Tiene puerta ahí con infrarrojo, querido Gustavo Visellares. Los campeones juveniles, Los Leóncitos, La Primera Vela, Maratón Córdoba. Y ya los saludo a Gustavo, que estás ahí Gustavo, en el predio Amadeo Nucheteli. Con mucha ansiedad, supongo, ¿no? ¿Queda alguno de la primera o los dejaron entrar cuando ya se habían ido todos? ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo te va? Buen mediodía. Un saludo para vos, también para Diaguito. No, no queda nadie, no queda nadie. En realidad, lo que queda acá es la gente que trabaja, que está en lo que es la zona de limpieza. Porque son muchos metros cuadrados los del predio. Te podrás imaginar. Y si vos querés, le invitamos a la gente y empezamos a hacer un city tour. ¿Te parece? Dale. Bueno, vamos ingresando al predio, o mejor dicho, al nuevo edificio. Como decía vos, Ricky, el sensor nos abre la puerta. Al ingresar por acá, encontramos un escudo muy representativo de talleres, que en pocas horas puede tener otra estrellita. Acá, a la derecha de la pantalla, la sala de prensa, para los colegas, para todos aquellos que van a venir a cubrir. Y empezamos a movernos por este pasillo. Y vamos caminando por este pasillo importantísimo, muy bien ilustrado, con distintas oficinas, como vemos acá, por ejemplo, análisis de rendimiento a nuestra izquierda. Toda la pared de la derecha está ploteada con momentos importantes de la vida de talleres, con fechas que marcaron un antes y un después, con Mebol en el año 99, en el año 98, clásico del siglo. Esta es una pared que más o menos mide unos 15 metros. Acá, por ejemplo, en la sala técnica, la oficina de la sala técnica, donde este edificio es únicamente usado por el plantel profesional, que ya lo hizo estrenar entre el 16 y el 17 de noviembre, hace escasas dos semanas. Es bueno destacar. Y acá llegamos, bueno, nutricionista acá, con su sala. Es bueno destacar, digo, que, por ejemplo, las inferiores siguen teniendo su lugar también. O sea, no es solamente que es esto y nada más. Porque, digo, uno que está más ácido a ir a Villa Esquiu, que conocía Villa Esquiu, del lugar donde entrenaba la primera, pasaron al nuevo edificio y lo otro quedó para inferiores. Hoy en día, inferiores tiene un lugar también tan importante como esto. Es muy grande, es muy importante lo que ha hecho también. Sí, también sirve como motivación, ¿no? Cuando uno ve este tipo de instalaciones y vos sos pibe del club y estás entrenando en el predio, digamos, es ese salto de, cuando no solo el hecho de firmar un contrato profesional, sino de ir a entrenar ahí donde están los grosos, digamos, ¿no? Está claro. Donde están los importantes. Está claro que la boutique se va a dejar de usar, no se usa más. Ya lo habíamos contado en este programa, se deja de usar para entrenamiento. No se entrena más en la boutique, no hay más nada en la boutique para que el plantel de primera pueda entrenar. Va a ser siempre ahí, esa sala de prensa será seguramente para dar declaraciones ahí. Ya deja de trasladarse. ¿Te acordás, Gustavo, cuántas veces iba y estaba el colectivo que trasladaba al plantel de un lado al otro? Que quieras o no, en la logística era un problema también. Sí, era muy engorroso, Diego, porque incluso nosotros donde recién ingresábamos de la puerta mecánica, ahí era la última cancha donde entrenaban al plantel en el profesional y había que dar toda una vuelta para salir por el predio. Veíamos a los jugadores que se iban en el colectivo y daban declaraciones recién en la boutique. Como decía vos, Diego, ahora la boutique es netamente administrativa. Las oficinas de calle Luis Agote pasaron a la historia y todo se trasladó a la boutique de Barrio Jardín. Pero miremos lo que es este impresionante gimnasio con sala de kinesiología y fisioterapia en este sector. Muy bien instalado. El olor a limpio y a nuevo, chicos, es impresionante. ¿Vieron el olor a goma nueva, recién instalada? Es impresionante. Acá hay una sala de depósitos donde se guardan materiales, donde guardan los profes elementos para lo que es el entrenamiento diferenciado, todos con aire acondicionado, con televisor LED, como podrán apreciar, aparatos de última, última generación. ¿Para dónde dan las bicis? Para este plantel que lo empezó a estrenar a este equipamiento hace dos semanas. ¿Las bicis dan para lo que es la cancha, no es cierto? Las bicis apuntan, digamos... Claro, exactamente, una de las canchas apuntan para allá, porque es un gran vidrio acá que tenemos. Es que eso se utiliza también en el predio de AFA, de Seiza. También está así, obviamente, en Villa de Esquiu, perdón. Es lo mismo, está el gimnasio con las bicis apuntando, para que los que están haciendo trabajo diferenciado también presten atención a lo que se hace con el resto del grupo. O sea, una idea que está marcada... Cuando están en rehabilitación, digamos. Claro, lo que por ahí vos no podés hacer lunes de fútbol, tenés que ver qué hace fútbol tus compañeros. Y ahí a tus espaldas, Hugo, me parece que ya alcanzo a ver algo de la utilería, que por lo menos en el videíto que mostró el club, es impresionante, ¿no? Sí, 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 la utilería, sí. En realidad, la utilería, el sector de utilería está acá a la vuelta, pegadito a lo que es la entrada al acceso al gimnasio, porque es un... vamos a volver un poquito. Dale. Esta es la parte de los profes, donde guardan sus elementos para lo que son los trabajos diferenciados, aquellos, viste, que están haciendo rehabilitación, las pelotas, las distintas cintas que están usando, los rodillos. Vamos a ver si podemos volver acá a lo que es la utilería en sí, que es un espacio bastante grande, Ricky, Diego, teniendo en cuenta que, lo repetimos, 1.650 metros cuadrados todo el edificio que tiene, sala de prensa, sala de edición de video, nutricionistas, fisio, quisiólogo, esto es la utilería. Todo esto en el sector es la utilería, con lo cual acá también hay un costado, hay un portón, hay un acceso, en donde la gente de la utilería accede de forma más rápido, valga la redundancia. Y acá está el vestuario del plantel profesional, el vestuario. Vamos a ver si... Está cerrado, está cerrado. Pero realmente los espacios son más que amplios, y teniendo en cuenta un poco, digamos, la organización de las puertas, tienen acceso a ideas realmente muy interesantes. Tocó un tema muy lindo, Gus, cuando entrabas recién allí al gimnasio, al nuevo edificio, ahí justo se cortó un poco la conexión, pero bueno, cuando lo tengas de nuevo lo vemos, porque hablaba de la estrella en el escudo, recordemos que el escudo de Tadere hasta no hace mucho tiempo, creo que incluso es cuando Fassi llega a ser presidente, Gus, ahí te tengo de nuevo, el escudo tenía dos estrellas, y que en algún momento se preguntó, ¿Por qué dos estrellas? No, por la Comebol y la final con Belgrano, creo que falleció la respuesta, y dijo, no, pero no es un título de primera, o un título internacional, lo cual se sacó la estrella y quedó una sola, pero está bueno esto, porque ahora realmente volvería, si gana el miércoles la final, a tener dos, y ahí hay que cambiar todo. A ver, acercate el escudo, porque es difícil sacar una estrellita para correrla un poquito más allá, ¿cómo viene la mano? A ver. A ver, vamos a ingresar de vuelta al gimnasio. Ahí tenés otro, ahí tenés otro, ahí tenés otro a tu derecha, a tu derecha tenés otro. Entonces la paré. Acá, acá, esta estrella, acá está. ¿Es difícil? Una sola estrella. Sí, una sola estrella. Pero será muy difícil correrla un poquito, ¿no? Para que le haga lugar a otra, ¿no? No, no, porque está pegada con pegamento. Es claro, es un hip hop, cualquier pegamento, Ricky, sí. Bueno, lo mismo sucederá con los ploteos, obviamente, de las paredes. Ahí veíamos lo que es el vestuario de primera división, llegué a divisarlo Méndez. En la cancha, en la cancha de Central, digo que me toca ir a veces bastante seguido a Rosario, en la cancha de Central hay un bar en una gigantografía del Patón Bauza con la copa, ¿no? Y que está ahí sobre el estadio, la parte que da el río. Entonces, cuando vos venís por la Florida, te cruzas con una imagen del patón gigante con la copa. Bueno, cosas que uno imagina que pueden llegar a pasar, Dios quiera. La verdad que hay mucha ansiedad de lo que puede pasar el miércoles. Ahora, hermoso, hermoso el predio realmente de talleres para poder mostrárselo a todos ustedes. Claro, esto es un sector que el hinche, el socio, no va a tener acceso. Es para jugadores, es para profesionalización. Obviamente, no es parte. Digo, hoy el hinche, el socio de talleres, sobre todo el socio, socio de pandemia, muy enojado, Ricky, muy enojado. ¿Recuerdas cuando hablábamos del partido de Argentina y yo te decía, por internet tampoco es tan simple? Pero quiero hablar de eso también, porque la verdad es que hay varias cuestiones, porque yo lo planteaba, incluso en redes sociales, Diego decía, si vos querés beneficiar, y ya Gustavo está en el campo de juego, digo, si vos querés beneficiar al socio, llámalo pandemia, llámalo como vos quieras. Digo, así como vos haces una tabla de posiciones, hoy con los sistemas de computación, porque no estábamos hablando de que anotamos a los socios en un cuadernito de gloria y estamos borrando con un liquid paper. Estábamos hablando de que está todo informatizado. Entonces, digo, vos hoy aplicando filtros, así como vos haces una tabla de posiciones, decís, che, primero por punto, después por diferencia de gol, después por quien tiene más goles a favor, después por partidos entre sí, y eventualmente voy a un sorteo, digo, tenés un montón de parámetros para vos determinar quién está arriba en la tabla. Entonces, digo, acá era lo mismo, acá podías determinar por débito, por pago directo, se podía hacer tranquilamente y determinar quién eran los primeros 10.000 hinchas para darle una entrada a cada uno. Yo veo lo mismo de la selección, no lo veo tan simple organizar. Yo creo que sí, porque está todo computarizado, ya no hay más excusas. Es más, en la selección, ¿sabés qué, Diego? En la selección te diría que es más difícil porque no tenés socios. Ahora le decimos que te sabe. Acá lo tenés empadronado en la selección. No, ahora lo digo a modo de chanza, porque Talleres trató de utilizar todos los elementos posibles para poder no cometer el error de San Luis. Digo, de dar la posibilidad a socios. En todo eso posible, que tenga un montón de cosas en el medio, un montón de cosas en el medio, de ir y pedir las entradas, por ejemplo, a Copa Argentina, que te las dé y que te deje vos decidir lo que quieras. En ese mientras tanto, hubo fallas, y fallas muy grandes. Porque todavía en Argentina no estamos preparados, lamentablemente, para poder llevar adelante esto que planteás. Porque Talleres, ¿qué pidió? Que sean socios, socios de pandemia iban a tener prioridad, pero también tenían que estar al día de noviembre. Entonces hay un montón de cuestiones, un montón de gente que lamentablemente que se vio sin poder conseguir una entrada. ¿Y por qué? Porque también, y hay que ser claro, Talleres benefició a un montón, a un montón de allegados que tienen que ver con sponsors y que han apoyado un montón a Talleres también. No, pero está bien. Está fenómeno. Hoy veo sorteos en algunos lugares. Entonces te choca. Porque vas a decir, sortean entradas cuando hay un montón de gente que acompañó a Talleres un montón de tiempo que no tuvo la posibilidad. Después te vas a quedar afuera. Porque no iban a estar todos adentro. Porque de 11.000, 10.000, 11.000 entradas. Pero que es lo mismo que decíamos en San Luis. Vas a decir, che, tengo 40.000 socios, tengo 7.000 a entrada. No, que las venda Copa Argentina porque yo no me quiero comer este lío. No, no, ¿cómo no me quiero comer este lío? Beneficia aunque sea 7.000. Por eso te digo, para mi forma de ver se podría siempre organizar mejor y tengo que exigir porque si no, me quedo con que, y bueno, somos buena gente y hacemos lo que podemos. No entendés y siempre vamos al mismo lugar. Yo no digo que no exijo. Lo que digo es que no lo veo tan simple como vos porque si no, me haría cargo de eso. Estamos en el 2021. Yo no sé, yo he consultado y todo el mundo te dice. Está complicado hacer, ya te lo dije otra vez, con los filtros solamente en un Excel, vos ponés los filtros y ponés a ordenar y te ponés los primeros 700, los primeros 10.000. Ahora, si vos vas a andar vendiendo cuatro entradas para cada socio y otra cuestión que fue real porque lo que me pasó, te lo digo así, con el querido Gon, que mi vecino, se conectó a las 10 de la mañana, apareció el evento, se conectó, cuando el evento lo publicó a autoentrada, se conectó a las 10 de la mañana porque pensaba que eso le iba a dar la chance de estar más adelante en la fila y lo vi después en un montón de comentarios en Twitter. Todos los que se conectaron 10 de la mañana y que me lo desmienten y que me manden un mensaje, todos los que se conectaron 10 de la mañana son los que se quedaron sin entrada porque cuando empezó la fila estaban del 5.000 para arriba y los que se conectaban 12 menos 5 estaban 100. Claro, porque no es el Excel. se armó a la inversa. No, Ricky, porque hay la parte informática que no es un Excel como el que vos planteás, hay una parte que hubo un error, hubo un error, hubo entrada a esta gente que no era socia, hubo error del sistema porque el sistema falla también, no creamos que es todo tan perfecto, no existe esa perfección que planteás. Por eso digo que no lo veo tan claro a cómo, a cómo, Talleres hizo un paso más que en San Luis, sí hizo un paso más, quedó en el medio del camino, pero el paso más lo hizo, por lo menos el paso más. Para mí se puede, lamentablemente se puede, yo soy muy cuadrado y pienso que la informática es cuadrada. Sí, en el mundial no se podía hacerlo tampoco, vos siempre contás la misma historia. Pero vos acá lo tenés empadronado, Diego, lo tenés con nombre, apellido, DNI, con la fotocopia del DNI en la sede, Diego, no estamos hablando de un tipo que viene por la calle y me da dos manzanas, no, lo tenés el tipo empadronado, viejo, no me digas que no. Lo que no sabemos es cuántas entradas se vendieron, que la parte que no sabemos cuántas entradas no estuvieron a la venta de tazeres, cuántas no estuvieron a la venta porque yo veo sorteos que me hace ruido, veo sorteos que me hacen ruido porque tienen que ver con aliados, entonces vos decís, entonces tazeres sacó muchas entradas que iba para otro lado. O habrá utilizado parte de la entrada que le tocaban de protocolo para repartir entre sus sponsors, que también puede ser, pero no necesariamente tenía que estar a la venta. Gus, bueno, te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Ricky. Diego, en la recta final, esta última imagen de lo que es la primera parte del edificio donde hay un bar, un restaurante, donde la gente se puede venir a comer algo, a tomar algo y a nuestras espaldas dos palcos nuevos que se hicieron también ahora en épocas de pandemia, uno a la derecha y otro a la izquierda de la cancha, de la tribuna central en la cancha sintética. Para, dijiste un bar que la gente puede ir. ¿Y cuando juegan los partidos? No, no, perdón. No, no, sí, es para los empleados también. Ah, ok, 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 ok. Cuando se juegan los partidos hay acceso a comprar algún tipo de bebida también, eso lo vamos a sacar a dudas, porque en ese lugar juegan las reservas, en ese lugar juegan las inferiores, entonces hay mucha gente que va los fines de semana. En la semana solamente todos los que forman parte del club. Bueno, esa estrella que está arriba del escudo del cartel grande, esa sí es más complicada, Agú. Te mando un gran abrazo, cuídate, nos vemos pronto. Un abrazo, Ricky, saludos para vos, también para Diego.